bueno pues aquí desde que estamos entrando es la llave del coche por eso es la llave porque pues obviamente el auto es prestado pero puedes bajar la app y ya cuando el coche es tuyo pues digamos que puedes manejar muchísimas funciones del auto desde tu teléfono desde tu iphone o tu android en este caso esta es la llave la pones aquí pones el pie del en el freno y se configura ya el asiento los espejos el volante así que yo ya lo había acomodado a mi preferencia ahora aquí vamos a tratar de enfocarnos en el tema de la de los menús de la pantalla aquí digamos que es un navegador y aquí tiene toda la conducción o los 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 menús de realmente del auto los controles rápidos las luces los ajustes de los de los espejos del volante plegar ventanas luminosidad de la pantalla aquí en las luces de los faros externos y son automáticos las luces interiores los seguros la pantalla que pues es como 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 cualquier tablet que tú la puedes configurar en tu idioma pues si te gusta 12 horas o 24 horas la luminosidad etcétera etcétera la conducción aquí puede ser estás en la ciudad pues relax o está deportiva el modo de la dirección se pone más más suave o más dura o más firme dependiendo cómo lo quieres y el freno regenerativo ahora hay mucha gente que piensa que a la hora que tú frenas el auto se regenera la batería y no es así o sea el sistema de frenos que trae este auto un sistema bastante tradicional trae sus calipers trae discos trae calipers trae mangueras con fluido hidráulico trae balatas y la diferencia es que en un auto de combustión interna pues tienes un buster o una multiplicador de fuerza que cuando tu oprimes el pedal pues se multiplica esa fuerza por medio de vacío que genera el motor y en este caso pues la bomba de vacío es una bomba eléctrica que funciona con la con la con la pila del coche entonces lo que si es regenerativo es que los motores funcionan como un alternador cuando tú aceleras oprimes el pedal del acelerador obviamente toma corriente y cuando 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 quitas el pie del acelerador incluso el coche se frena un poquito y trae dos el freno reactivo estándar y bajo cuando lo pones en estándar se siente mucho el cómo se enfrene el auto y bajo se siente un poquito menos obviamente carga menos el piloto automático esto está muy interesante o sea yo jamás lo había utilizado el base tiene que tener el camino o la carretera ciertas condiciones si no no te lo permite hacer o sea que vas tú conduciendo tienes que oprimir tres veces la palanca y el coche se convierte en autónomo entonces con todas las cámaras ve hasta la velocidad de los anuncios va viendo la distancia de un del del auto de frente del auto de atrás y por medio de las de las rayas están pintadas pues va a bajos el volante es algo increíble el auto te dice que no levantes las manos del volante y pues que lleve digamos que estés alerta a oprimir el freno en el momento que tú mueves tantito el volante o pisas el freno se quita el modo autónomo pero yo lo he probado ya tres veces sobre todo el segundo piso lo intenté hacer en el circuito interior y no no se pudo lo intenté hacer en otros lugares pero si no están bien pintadas las rayas no te lo permite manejando viene el tesla 3 el modelo autónomo aquí en el segundo piso y me vengo desayunando mi fruta ya como pueden ver frena acelera solito viene respetando el límite de velocidad ahí viene frenando solito no está mi pie y viene moviendo el volante para poder hacer más manejo autónomo tiene que cumplir con varias cosas como las rayas los los que esté bien señalizado etcétera etcétera y pues es algo increíble yo jamás había manejado un coche que hiciera algo así en la mañana venía yo este como ya lo vieron en el inicio del vídeo comiendo mi fruta acumulado todos los días y en el segundo piso no había ni tanto tráfico ni estaba vacío estaba regular lo puse en modo autónomo y postre aquí la fruta y me empecé a comer la fruta obviamente llevaba el pie al pendiente del freno pero me empecé a comer la fruta y pues el auto es increíble como va haciendo todas las funciones el caso de la navegación aquí tú puedes también en un modo ideal podrías tú poner la dirección a donde vas y el auto te llevaría solo y ahora sí que planea la ruta dependiendo del del tráfico etcétera etcétera en la ciudad de méxico o en cualquier ciudad grande pues como roma o como nueva york o algunas ciudades así yo que es difícil hacerlo pero yo que en ciudades donde están muy extendidas donde están muy bien señalizadas donde no hay tanto tráfico y tanto caos yo creo que prácticamente se puede utilizar seguridad y protección aquí tú pones el límite de velocidad y el modo sentinela vamos a suponer que lo dejas en la calle y lo pones en modo sentinela entonces todas las cámaras están funcionando eso quiere decir que si alguien vandaliza el coche o le roba algo pues ahí aparece si se se guarda en un disco duro el servicio y la actualización del software como cualquiera aquí está es el menú del coche aquí tiene el menú principal aquí puedes poner la cámara de reversa aquí te dice como cualquier este tablet o teléfono cuánta cuánta pila le queda y aquí accionas el control de voz que puedes ir diciéndole al coche que hacer del área condicional aquí tienen los asientos los controles de los asientos obviamente el defroster el volumen de la música y aquí tienes la música aquí puedes por conectar obviamente tu teléfono y puedes acceder a las playlists y cosas que traes o puedes también con tuning radio puedes ir escuchando música satelital le pones aquí qué música te gusta aquí está el menú de tuning radio y seleccionas no explorar qué música te gusta un podcast o hasta un audiolibro aquí está el radio el radio normal que todos podemos utilizar y aquí está algo muy chistoso que a los niños nos vuelve loco todo esto aquí tenemos desde arcade que es bien en un chorro de jueguitos o sea son jueguitos que yo creo que los que nos acordamos de ellos son los que tenemos entre 35 y 60 años el caso de asteroides el caso de sentíped a mí me encantaba jugar este cuando yo tenía 12 14 años y te puedes poner a jugar si estás esperando a alguien en el coche subes el volumen lo bajas y pues te pones a jugar puedes jugar con el volante tienes aquí otras cosas el toy box que esto no bueno tenía mis hijas este esto es que el coche puede hacer una broma a los a los y trae aparte varios modelos es el falcon que supongo que es el más y es para jugarle bromas a tus amigos realmente está muy sencillo de utilizar el coche si ya lo vieron yo yo tengo 48 años yo no yo no soy una persona con un perfil tecnográfico tan alto quiere decir que que le hayan luego luego a las apps y a las a ese tipo de cosas y créanme que muy sencillo ya aprendí a manejar ahorita lo vamos a subir en una de las rampas y vamos a enseñarles en realidad todos los aspectos del auto y vamos a hacer una prueba de manejo le vamos a acelerar para que intenten ver cómo fue cuál es el explosivo que es la aceleración y pues acompáñenos pues antes que otra cosa queremos darle las gracias a nuestros amigos de tesla que nos prestaron este tesla serie 3 performance lo que nos explicaron es que básicamente en serie 3 había tres modelos el modelo más básico que tiene sólo un motor eléctrico que tiene las pilas más chicas el modelo intermedio que tiene las pilas más grandes o sea más autonomía y este modelo que trae dos motores uno en cada eje y que trae las pilas más grandes y pues es el que el top of the line digamos del serie 3 pues quería yo usar el coche el fin de semana desde el viernes que me hicieron favor de prestarlo y llegué a tesla al taller de servicio que está en aucalpan y pues no me imaginé que se iban a tomar este una hora y me estuvieron explicando realmente cómo funciona el auto sobre todo cómo funciona el tablero que pues más bien más que un tablero es el control general del del auto y yo honestamente pensé que el coche iba a ser mucho más sofisticado de configurar de usar y pues la grata sorpresa que me he llevado es que es muy muy intuitivo es muy simple de poder usar tiene muchísimas cosas el manejo del auto cómo acelera realmente yo que me dedico a esto de los coches desde hace tantos años es muy 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 raro ver la reacción que tiene un coche tan 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 pues tan explosiva tan rápida hace este coche de 0 a 100 3.4 segundos realmente es algo fuera de serie bueno pues aquí pueden ver el auto cuenta con ocho cámaras y están en las cámaras están hechas o dispuestas en el auto para el manejo autónomo entonces aquí van interpretando los coches que están afuera o los camiones y pues los 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 pone aquí para que te des una idea te va diciendo que está más que que auto está cerca o que el camión está cerca te pone los límites de velocidad permitidos dependiendo de la zona donde estés es algo muy interesante pues es un gadget hecho coche esa es esa esa es mi opinión de este coche realmente yo tengo dedicándome a modificar autos desde que tenía 16 años o sea que ya son 32 digo 32 de 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 pues de meterle mano a los coches obviamente una de nuestras líneas más 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 importante si no es que la más importante en hangar son los sistemas de escape este auto no suena absolutamente nada o sea yo yo estaba un poquito prejuiciado en el sentido de que pues siento que es un enemigo natural de 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 todos los autos de combustión interna y realmente mi opinión de este coche en los tres días que lo utilizado es que es es perfecto pues es un gadget hecho coche y yo creo que los coches de otras marcas de coche tienen mucho que aprender de tesla en cuanto a lo simple en cuanto a la las funciones de su de su de su de sus navegadores de los menús de cómo funciona el auto etcétera etcétera aunque no sea este eléctrico hay muchos carros de de combustión interna o híbridos que yo creo que podrían tener muchos de los elementos que tiene este coche para hacer el coche más simple más fácil de usar más versátil más divertido obviamente hay hay cosas como la de los medidores no que bueno para mí lo repetió en varias ocasiones me encanta la aviación y pues parte de los medidores pues es 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 hirviendo la temperatura pues del aceite del agua cómo está cargando el alternador pues muchos medidores a mí en lo personal me gustan mucho aquí no traemos básicamente ningún medidor esto es lo que nos indica todo el vamos a darle una aceleradita guau yo yo i ain't here for the money i ain't here for the fame though it might be nice to own a jet plane imma do it all for you come along you see it's true but the world is pretty cold you might need a sweater too imma put a ride on ya came from california trying to make it a life in school they never taught ya dreams on my own i've been working from home i can do it on my own but sometimes it gets cold like oh 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 ¡Suscríbete al canal!